También hay que señalar como una mujer murió mientras recibía atenciones médicas en el hospital de las Matas de Farfán por ser herida de un balazo en el cuello que le propinó su expareja quien era nada más y nada menos que un agente de la policía que presta servicios en la unidad de protección escolar La víctima es Berenice Rodríguez, quien habría sido asesinada porque se negaba a reconciliarse con el homicida identificado como Jim Carlos Figuereo Encarnación La mujer supuestamente era maltratada por Figuereo Encarnación e incluso en varias ocasiones acudió a querellarse en la fiscalía de ese municipio El cuerpo de la mujer fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses en Asua mientras que el victimario se encuentra en manos de la justicia Miren ustedes, en las últimas horas yo pienso que el país ha estado conmocionado y un poco más Lo siguiente respecto a la delincuencia En lo que va del año los números se han disparado en materia de violencia de género Y todo esto todavía no nos permite entender por qué el silencio de las autoridades Se unen a hablar un poco más del tema y hacer críticas como si ellos son los espectadores Todo el mundo se queda como esperando quién es el que va a hacer qué Porque la población en sentido general yo pienso que su cuota se le está jugando Que es la denuncia La mujer agredida se juega su cuota Que inclusive en muchos casos le aproxima la muerte ¡Gracias!